Este disco se llama Primera Fila y eso es lo que intenté, tener a todos sentados en primera fila conmigo. Es un disco en vivo totalmente, de principio a fin, grabado y filmado. Viene en CD y DVD y se crea una magia muy especial. Tiene una substancia, un peso diferente a todos los trabajos que he hecho anteriormente y realmente estoy muy orgullosa, es mi masterpiece, mi obra maestra. Siempre quise hacer un disco en vivo, siempre quise hacer un disco en directo, un blog, y se dio la oportunidad ahora porque definitivamente encontré unos cómplices ideales que creyeron en mi visión y que creyeron en mi sueño y me ayudaron. Y todo, desde buscar las canciones, fue tan mágico, tan especial. Ya estuve equivocada y no lo quise ver, porque yo por ti la vida daba, porque todo lo que empieza acaba, porque nunca tuve más razones para estar sin él, porque cuesta tomar decisiones, porque sé que va a doler. Y hoy pude entender que a esta mujer... Tenemos algunas colaboraciones en este disco, una con el legendario y maravilloso John Sebastian, que para mí fue uno de mis sueños hechos realidad, ¿no? Primero pedirle una canción que me la diera y después que se subiera al escenario a cantarla conmigo y fue como, wow, qué sueño, qué maravilla, ¿no? Y se siente esa magia en la canción, a la gente le gusta mucho. Me quedé con la esperanza de que en mi canción Entrando por tus oídos abriera tu corazón Una de las canciones más profundas para mí se llama Cómo. Esta la escribí con Leonel, ex Sin Banderas, y es un tipo verdaderamente talentoso. Y lo que quería interpretar era cómo regresar, se llama la canción Cómo. Cómo regresar a lo que eras antes de que algo pasara en tu vida, que cambiara todo. Y es eso, es reencontrar ese camino que te lleve de vuelta a esa persona que fuiste, esa persona soñadora, alegre. Regresar a buscar a esa gente y se logra. La gente que escucha esa canción llora y le toca el alma. Escribir es así como liberador, es así como sacar todas las cosas que tienes dentro, todos tus fantasmas, tu romance, tu mundo interno, plasmarlo en un papel, pero también, bueno, darle vida con la música. Yo creo que la música no tiene idioma, fronteras, nacionalidades. La música, aunque no entiendas lo que esa persona está diciendo o ese idioma, lo sientes y te hace vibrar. Y eso es lo que tiene este álbum, que aunque tú no entiendas nada de español, cuando lo escuchas, sientes, se te eriza la piel, te pones así como intenso. Es un disco poderoso. En primera fila quise hacer que la gente se sintiera exactamente así, sentados enfrente de mí, que puedan respirar ese mismo aire, que podamos vernos a la cara, que no haya nada que ocultar, que es tan cercano y que es tan íntimo que es muy sincero, que es sin máscara, sin careta, sino es auténtico. Y por eso le llamamos primera fila. Así quise que todos se sintieran cuando lo escuchen y cuando lo vean en el DVD. El último tour que tuve fue así como pantallas, vestuarios, bailarines, producción, bla, bla, bla. En este tour, cuando lo hagamos, quiero hacerlo algo pequeño, algo íntimo, algo como lo que fue el DVD donde, bueno, es un escenario pequeño con dos músicos, un grupo de gente, no sé, no más de 300 gentes en un lugar apretado. Quiero que la gente se sienta contenta y que se sienta relajada y que disfruten buena música, eso quiero. Una de las cosas que a mí me impresiona es que ahora, cuando le preguntas a los chavos qué quieres ser de grande, quiero ser famoso. Y para mí eso es muy triste porque detrás de la fama no hay nada, es una ilusión, es un espejismo, no hay nada, es vacío. Cuando le preguntas a alguien qué quieres ser, lo inteligente sería que te dijeran quiero ser abogado, quiero ser doctor, quiero ser actor, quiero ser cantante, quiero escribir canciones, quiero inspirar a la gente, o sea, tener un propósito, no buscar el brillo y el glamour. Yo creo que lo más importante que le diría a la gente es que busquen su felicidad. Lo demás es superficial y lo demás es circunstancial, pero la felicidad es algo que nosotros creamos cada instante, cada momento. Búscala, hazla para ti, promuévela en tu vida y vive, vive el presente, vive el presente como lo que es eso, es un presente, un regalo. Ábrelo, huélelo, póntelo, disfrútalo.